Yo no te pido un beso, baby, te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que viajemos a la playa. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas gracias a todos, bienvenidos a Feliz Vida. El programa que hacemos, mirá, con este que está acá, hoy está re tranquilito, se puso en posición, mirá, para arrancar el programa. De entrada, Ramoncito, está peinado, hoy se vino, pero como loco. Me preguntan qué tiene acá, me dicen, ¿qué tiene acá? Una verruguita que la tenía y se la operaron y le quedó ahí como el lugarcito, huequito de la verruga. ¿O no, Ramón? ¿Un perro? ¿Un perro? ¿Vos le decís un perro y sale acá? No sé, él se piensa que es humano, no sé. Bueno, gente, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Otro martes, otra noche más en la TV Pública Argentina, en la televisión pública, la televisión que llega a todo el país. 33 millones de personas miran este canal en los lugares más recónditos del país, al norte, al sur, al este, al oeste. En todos lados está la TV Pública, hay algún televisor con la TV Pública. Me mandan fotos, me llegan, Bernie, fotos de gente mirándonos en estaciones de servicio. El otro día un amigo mío paró en pico truncado a cargar nafta y dice, che, mirá, me manda la foto, 12 y cuarto de noche, estábamos ahí nosotros en la pantalla. Estamos en todos lados, así que gracias por hacernos el aguante, gracias por seguirnos, por mirar Feliz Vida en cualquier lugar de la República Argentina. Gente, me voy a sentar y voy a charlar con él, el tipo que más sabe de todo, para mí es un todólogo. Que no vino. No, por eso vino Bernardo Estamatea, que lo reemplaza muy bien. Ahí está. ¿Cómo andás, Bernie? Muy bien, ¿y vos? Vos está, ¿cómo haces para saber de todo? Porque, viste que hay psicólogos que te dicen, bueno, vamos a preparar un tema, vamos a hablar de este tema. Vos a Bernardo lo que le preguntes, él te lo responde. Lo que sea. Yo tengo una respuesta y la voy cambiando. Ah, sí, es la misma y le vas dando las diferentes aristas. Una vez creo que era Kissinger que dijo, ya preparé mis respuestas, prepararon sus preguntas, le dijo a los periodistas. Muy bien. Y sí, es que está bien, uno se prepara siempre. Claro. Para dar una clase, para dar una exposición. Por supuesto. ¿Te ponés nervioso cuando vas a las charlas, por ejemplo, en el interior del país? No. No, no. Porque ya sabés cómo es el ritmo. No, no, me gusta estar con la gente. La tele me pone nervioso. ¿En serio? Sí. A mí todo lo contrario. Mirá. En la tele estoy como pez en el agua y cuando voy a un lugar en donde tengo el público ahí, se me frunce, me agarra un susto, no sabes, lo padezco, la paso mal. Mirá. Sí, ¿sabés las conducciones de evento que me pierdo por eso? No sé por qué. Ves como que digo, no, a mí me gusta acá, atrás de la cámara, charlar con vos, con la tribuna acá. Pero si yo voy a algún lugar en donde tengo el público ahí, me da un susto, un pánico escénico. Pánico escénico. Sí. Tema para hablar también en alguna oportunidad. Sí, hablar en público o a la gente que le cuesta relacionarse con las demás personas. Dentro de las fobias, la número uno es la fobia social. ¿Fobia social? Sí, así se llama, que es la dificultad o el miedo irracional y persistente a las relaciones con el otro. Donde la persona se siente, entra en estado de ansiedad, el tener que hablar, el sentirse juzgado o evaluado. Básicamente es eso, ¿no? Es el miedo al error y a que el otro juzgue o detecte un error, una equivocación y demás. Eso es la fobia. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo o por qué le damos tanta importancia a la mirada ajena? A lo que piensan los demás de nosotros. Porque es el eco de la voz interna. ¿Lo que piensan los demás? Sí. ¿Cómo el eco de la voz interna? Te agarré ahí, ¿viste? Te quedé pensando, sí. Claro. Nosotros tenemos dos voces, Hernán. La voz externa y la voz interna. Si yo te digo a vos, Hernán, vos sos un conductor pésimo. Sí, es verdad. Bien. Coincide. Entonces, tu voz interna es lo que vos ya te estabas diciendo. Coincide la externa con la interna. Te va a doler. Ahora, yo te digo, vos sos un conductor pésimo. Pero tu voz interna no dice eso. Es otra. Yo soy equivocado, Bernardo. Yo soy un gran conductor. Tu voz interna dice, estoy creciendo, estoy conduciendo bien, lo que fuese. No coincide. No te va a afectar. Entonces, el punto, Hernán, acá es, no podemos cambiar la voz externa, tenemos que revisar la voz interna. ¿Qué me digo yo a mí? Entonces, a vos te pueden decir, mira, fumá, 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 fumá. Pero si vos no lo legitimás internamente, no te va a afectar. Entonces, el punto está que no tenemos que controlar lo que los demás dicen de nosotros, sino chequear qué nos decimos nosotros primero. Claro. Porque si no coinciden, a vos no te va a afectar. Bueno, habiendo hecho esta introducción a Feliz Vida, les quiero contar que ustedes pueden escribirnos en arroba Feliz Vida, ok, preguntarnos lo que quieran. Pero hoy, el tema central en arroba Feliz Vida, ok, las preguntas que nos tiene que enviar, mirá, ya están llegando. ¿Sabés cuál es, Berni? ¿Cuál? El enojo. Hoy vamos a estar hablando de el enojo. ¿Te acordás cuando hacíamos el enojo? Me quedé con eso, te iba a mostrar la pantalla. ¿El tema de hoy? En la otra temporada teníamos, hoy vamos a hablar de, y aparecía el enojo, eran como las cositas técnicas que teníamos, que eran los máximos que podíamos ir. Era, claro. Lo escribía yo antes, el cartelito en casa, ¿te acordás? Sí, claro. Acá tenemos una megaproducción. Sí, acá tenemos gente. Acá ya las preguntas están acá. Mirá. Me lo pasan previamente a cada programa. Y además de estar acá, aparece en la pantalla. ¿Querés ver? A ver. ¿Lo hacemos rápido así? Dale. Por ejemplo, un mensaje que llega a través de arroba Feliz Vida OK. Dice Laura de Villa Ortuzar. Estoy enojada con mi mamá hace 10 años y ahora está muy enferma. No me sale perdonada, pero me da mucha culpa que muera y nunca haber resuelto este enojo que tengo. Ayuda. Mirá, lláte la pantalla. Bueno, el enojo congelado, ¿no? ¿Se llama así? Claro, cuando uno mantiene el enojo tanto tiempo. Pero no es congelado, es con la madre, dijo. Chiste con recortar un poco. Era como para descontracturar, Berni. Esto me enoja lo que acaba de decir. Sí, no sé. Porque se olvida, está grande. Le hago el chiste y se olvida lo que iba a responder. Bueno, lo primero que tendríamos que decir, Hernán, es el enojo. ¿Es una emoción normal o no? Sí. Sí, muy bien. ¿Y qué es? Acordate que las emociones son voces que nos dicen algo. El miedo es una voz que me dice que hay un peligro. Y el enojo es una voz que me dice qué. Que hay qué. ¿Qué te estás...? Un poco de bronca, un poco de enojo. Te estás maquillando. Si la cámara no me tomó. ¿Para qué tenés que decir vos? Te estás maquillando al aire. Es una lógica entre él que le dice al director. No lo ponche que se está sacando el brillo. Y vos me mandás al frente. Pero hacelo abiertamente. No, corte, corte. Así no. Así yo no. No, hagámoslo abiertamente. Pará un poco. Ahí está. Yo te cuento una cosa. ¿Quién lo hace esto al aire? Te cuento una cosa. Vos no tenés cucaracha, ¿no? Vos no escuchás lo que te dicen. No, no, no. Bueno. A mí me dicen, no te van a ponchar. Te podés tapar el brillo. El asistente le dice al director, ahí está. Te ponchan a vos. Mirá. A ver. Ahí está. Te ponchan a vos, yo me tapo tranquilo. ¿Qué te estás haciendo? Y la gente no me ve. Y vos decís, ¿qué te estás haciendo? Y acá parezco yo como un dolobo tapándome el polvo. Me van a agarrar chicas de maquillaje y me van a decir de todo ahora. Qué extraordinario. Bueno, entonces. Acá tenemos. ¿Te enojaste? No, para nada. Ahí te cagué, viste. Sí, la verdad que sí. Sí. Estoy muy enojado. ¿Qué sentís? Bronca. Porque me mandaste al frente. Porque hay una frustración. Entonces, cuando hay una frustración, hay enojo. Toma, te voy en mate. Hay enojo. Sí. Hay enojo. Ve, yo me paro y el director se enoja. No, no, porque ya te lo logró poncharte bien. Está frío y lavado ahora, por bronca, mirá. Bueno. Si no te calmaste, te perjudicás vos. ¿Ves? El enojo es una emoción normal. Esto es lo primero que tenemos que decir. La violencia es una conducta y siempre es patológica. Hay que distinguir enojo de violencia. Porque hay personas que no se enojan nunca. ¿Pero cuando se enojan? Dice, a mí, yo no me enojo nunca. Pero cuando me enojo, reviento. No, no es que no se enojan nunca. Se enojan y no se dan cuenta. Porque hay personas que reprimen el enojo. Lo tragan. Parece que no están enojadas, pero van juntando, van juntando, hasta que terminan explotando. Me dijeron que el video de hoy lo mandó un tal Julio Nicolini. Al video del enojo, el que va a aparecer en pantalla. Es un enene, ¿no? Es un tipo, un director de televisión. Enojadísimo, dice que va a mandar el video. Grábalo, Julito, grábalo ahora y ponemos el video tuyo. A ver, Berni. María de San Fernando dice, fui adicta y hay mucha gente de mi familia que está enojada conmigo por las malas decisiones que tomé. Me siento sola y aunque haya pedido perdón, siguen enojados. Ya no sé qué hacer. Bien. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito algunas generalidades del enojo, no? Como para ponerlo en contexto. Y después respondemos. Y vamos a responder, claro. Entonces, lo primero que tener claro es que el enojo es normal. El enojo es parte de la emocionalidad y es una emoción positiva porque nos dice, hay una piedra en el camino. Ahora, el enojo me da cortisol y adrenalina, que es fuerza para mover la piedra, pero no para romperle la cara al que puso la piedra. Eso sería violencia. La violencia nunca resuelve nada. Eso en primer lugar. Hay personas que están desreguladas. No sé si escuchaste esa palabra, la usamos en psicología. Es decir, la emoción los desborda. Entonces, pasan de cero enojo a diez. Saltan del cero al diez. Entonces, se desbordan. Entonces, lo que buscan es descargar. Buscan la agresión, buscan la descarga. Buscan, explotan, literalmente. A través de gritos, palabras, romper cosas. Eso es un mal manejo del enojo. En el otro extremo están las personas que no se enojan nunca. Tragan el enojo, lo reprimen y después implotan. Y el tercer camino, que sería poner en palabras el enojo. Se llama la conducta asertiva. Ni exploto ni imploto. Pongo en palabras y te digo estoy molesto, enojado y demás. Ahora, algo que se dice en manejo de ira. Hernán, cuando el enojo, vamos a suponer de cero a diez. Si estoy hasta cinco puntos, puedo hablar. Pero si ya pasé los cinco, tengo que esperar. Lo hablamos después. Posponer el conflicto sin evitarlo. Lo hablamos después y lo hablamos mañana. ¿Cuánto tiempo hay que esperar si el enojo está de cinco puntos para arriba? Para que baje. ¿Cuánto tiempo se te ocurre? ¿Un par de horitas? Entre 20 minutos y dos horas. Está bien. Hay que esperar. Por eso cuando dicen contasta diez y después... Sí, pero diez, lo contaste en un minuto o diez, ¿no? Entonces, entre 20 minutos, yo diría hasta cien, doscientos. ¿Y después respondés? Ejemplo, te mandan un WhatsApp y decís si la re que quiere responder puteando mal. Esperá, porque vos lo que tenés que preguntarte es, ¿tengo un enojo tolerable o voy a buscar descargar y agredir al otro? Entonces, ahí yo lo estoy invitando al otro a subir al ritmo, a resolver el tema. Entonces, acordate que cuando estamos con estrés, ¿qué tenemos? Visión de túnel. Cuando estamos relajados, visión amplificada. Entonces, en la primera idea práctica es, ¿tengo un enojo tolerable o estoy desbordado? Lo hablamos después. Lo mismo el otro. Viene ahí y dice, no, vos tenemos que hablar. Está manejando y el tipo baja con un palo. ¿Qué haces? Hoy la gente está re sacada, Berni. Entonces, si vos lo que digas va a encender la escalada simétrica que se llama, ¿no? Entonces, perdoname, no te vi. Mira, Berni, tenemos gente enojadísima en la tribuna porque quieren hacer una pregunta hace una hora y vos hablás, hablás, hablás y no pueden. Dale, a ver, que expresen su enojo. A ver. Mi pregunta es, ¿por qué muchas veces el trasfondo de nuestro enojo es la angustia? Es muy buena pregunta. Porque una de las maneras... La pensaste igual, ¿eh? Claro, una de las maneras de expresar la angustia es el enojo. Detrás de una persona enojada, muchas veces hay angustia. Ese tipo que bajó con el palo a romperte el auto, no está enojado, está angustiado. Pero no puede poner en palabras la angustia. Entonces, es esa gente irritable, peleadora, ¿no? Que está permanentemente en pelea. Está angustiado, no lo pueden poner en palabras. Por eso es tan importante identificar. Estoy angustiado, estoy... Y poder hablarlo, ¿eh? Y poder hablarlo. Pero efectivamente, la angustia se disfraza de enojo. Conviene hablar, ¿no? Conviene ir hablando las cosas como para no explotar de una. Sí, pero tienen que tener los dos pas. Es decir, tienen un enojo tolerable. Si una de las dos partes no tiene el enojo tolerable, hay que posponer porque lo que digas, claro, te estás riendo ahora. Sí, claro, ahora vos por qué. Lo que hagas, lo enciende. Hay gente que tiene el mito, Hernán, del encendido y del apagado. O no me enojo nunca... O me enojo, pero mal. Y rompo todo. Después está el que traga el enojo, que se llama cómo? Traga el enojo y lo expresa suavemente. Se llama pasivo agresivo. ¿Vos siempre usas esa camisa tan ridícula? O solo... No, solo los martes. Solo los martes. Entonces, te descuartizan con tranquilidad. Ay, veo que sos muy sensible. Era una broma que te hice. No, no, yo también te respondí. Sí, pero con él... Sí, discúlpame, pero la cara que pusiste... Entonces, te agreden, tipo Hannibal, te van operando con una tranquilidad agresiva. Se llama pasivo agresivo. Hay más preguntas de la tribuna, creo, calculo. A ver, sí, allá arriba. ¿Cómo comunico que estoy enojada de una manera respetuosa? La recalcada de... No, no. Así de esa manera no tenés que decirlo. Muy bien, muy bien. Bueno, primero, identificar lo que sentimos. Estoy enojado. Decirlo, estoy molesto. Estoy molesto. Pero uno cuando está enojado no dice, estoy enojado. No. No, pero reconoces que estás enojado. Yo cuando estoy enojado, estás enojado, estás sacado. La cara ya... Pero vos cuando te enojas, ¿vas del 0 al 10? Me parece que la cara ya de uno denosta como está uno. ¿Ves? Mirá, Ramón se ofendió muchísimo. Pero, a ver, otra vez. Yo tengo, primero, reconocer que estoy enojado. Segundo, ¿cuánto estoy enojado? Tratar de ver. Si estoy 10, porque hay lo que se llaman disparadores. Todos nosotros, y les pregunto también a la tribuna y a vos, Hernán, disparadores que nos elevan, que nos enojan mucho. Por ejemplo, ¿qué cosas son las que nos revientan? A ver, ¿ustedes qué cosas los enojan, chicos? Ya que la tenemos en la tribuna acá, vayanse pasando el micrófono. Yo creo que el enojo a veces es parte de la frustración, pero también cuando no obtenemos lo que queremos, ¿no? Claro, eso es la frustración. Eso es la frustración. Quiero algo que no lo tengo. Y después otra cosita que me quedé pensando es en el pedido de disculpas o perdón. Porque uno puede enojarse rápidamente, pasar de 1 a 10 o a 100 rápidamente, y enseguida uno para en el tránsito, por ejemplo. Bueno, pero ahí está bueno, pero ahí hay que pensar un poco antes. Porque, ¿viste la Tana Ferro? El personaje de Tana Ferro decía todo lo que se le ocurría, todo lo que se le venía. Y uno tiene que expresar cuando está enojado, pero tampoco largar toda la catarata de, va, no sé, me lo enseñó hasta Mateos. Claro. Quizás debería hablar con Rolando, o sea, con otro para que me diga. ¿Cuánto enojo tenemos? Ahora, vos estás en el supermercado, ¿no? Entonces viene alguien con el carrito, te choca. Te hace así y se va. Vos te subió de 0 a 10. Si tiene una ganada de vuelta, ojo, ¿eh? Ahora, esa persona tiene dificultad para caminar, o te dice, che, perdóname, no te vi, estoy pensando, disculpame. El enojo es menor. ¿Por qué? Porque en el primero vos notaste intencionalidad de lastimarte. Entonces el cerebro reacciona a eso. Espera, Bernie, también está el que vos vas caminando, ¿no? Yo voy con Rabón a veces con el teléfono. Me choco a alguien, uy, te pido disculpas. Sí, ahora me pide disculpas. ¿Por qué no te fijás dónde caminás? Como que te la redoblan. ¿Vos le estás pidiendo disculpas? Esos son los disparadores. Hay disparadores que nos irritan más que otras cosas. ¿A vos te irrita eso? Es que le estás pidiendo disculpas, porque realmente, uy, te pido disculpas. Al otro. Al otro, y el otro te dice, ¿por qué no te fijás dónde caminás? Hay gente que eso te va a decir, no, tranquilo, flaco, guarda. Entonces todos nosotros tenemos ciertos botones que nos disparan y a otros que no les afecta. Entonces preguntarnos siempre, porque acá hay que ganar tiempo. Cuando estamos muy enojados, la teoría es fácil, lo difícil es aplicarlo, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo acá? Ponele, vas a la panadería, Hernán. Sí. Y compraste media lunas. Sí, recién le dimos a los chicos a la tribuna, facturita. Sí, por eso hago el ejemplo. De la Ritz, gracias a la Ritz, que nos manda el catering todos los días para que le demos a la gente de la tribuna. Que no quedó ni una, entre paréntesis, ¿no? Pero, ahora, terminá la idea que tengo otra cosa para la tribuna. Entonces la vendedora te dice, vamos, señor. ¿Qué querés? Dale, te trata mal. Entonces, si vos pasás a la emocionalidad, se armó la escalada. Vos podés decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo acá? ¿Qué es lo que yo vine a buscar? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, la racionalidad tiene que ir acompañada a la emocionalidad. Mira, María, perdón, Victoria, de Florencio Varela, dice, mi marido vive enojado. Cualquier mínima cosa que suceda lo pone de mal humor. ¿Qué puedo hacer? Está bajo estrés. Que no es ni uno ni dos. Estrés. Está bien. Bueno, no, no, no. Dos, cuatro. Ay, Dios, verdad. Gracias, gracias por la banda. Este es un programa de humor también. Sí, ya también tiene un poquito de todo. Está bien, y a esta hora. La idea es que se vayan a dormir con una sonrisa. Me vas a hablar siempre de los duelos, todo eso. Tengo que venir yo a levantar un poco. Es verdad, es verdad. Gracias, ¿eh? No, por favor. Gracias, Dire. Muy buena pregunta, me lo dijo el director. ¿No lo dijiste vos? Fanático de... Sí, esperá. Ya hicieron la taza. Hicieron la taza de feliz vida en donde está tu carita y abajo dice, muy buena pregunta. Porque me dijeron que digo mucho, muy buena pregunta. Y hay otra taza tuya que dice, como dijo... Kutte Sof. Como dijo Kutte Sof. Este hoy está como loco. Muy bien, está en la fútula. Bueno, ¿en qué estábamos? No sé. Me fui, me perdí. Viste que se pierde, está grande. Ya me perdí. Yo como no te estaba prestando atención... Explota, explota, explota. Mirá. Ya me perdí. Bueno, lo más importante. No, porque estábamos respondiendo a la pregunta. Que su marido se enoja por cualquier mínima cosa que suceda y lo pone mal. Hay personas que viven enojadas. Primero, porque están bajo estrés. Entonces siempre están... Ahí está. Que yo dije, ni uno ni dos, estrés. Ahí está. Ahí nos quedan. No los toques porque... A ver. Che, corre, sacá. Cualquier cosa es un disparado. Lo tocás y explota. ¿O no? Exactamente. Lo tocás y... Explota, explota, explota. Explota, explota. Muy bien. Hay otras personas que viven enojadas porque eso los hace sentir fuertes. Porque cuando vos estás enojado, vos te sentís fuerte. Vos tenés adrenalina y cortisol. Entonces hay personas... Y hay personas que viven enojadas porque no tienen recursos comunicacionales para poner en palabras lo que les pasa. Entonces dicen, ¡correlo! ¡Te lo dije! ¡Eh, che, pero pedilo bien! No saben poder poner en palabras el pedido. Entonces lo hacen de manera agresiva. Porque creen que la manera agresiva es la manera de vencer. Vamos con más preguntas de la tribuna y en un ratito sigo leyendo. Vos envíanos tu pregunta, ¿eh? Arroba Feliz Vida, ok. Si tiene que ver con el enojo, perfecto. Y si no, nos envías otras preguntas y quedan para mañana, pasado. Con respecto a lo que dijiste, Bernardo, recién, que explotamos. Yo exploto cuando voy al baño y mis varones no levantan la tabla. Y me enojo de verdad. ¿De cero al diez cuánto te enojas? Diez. Diez. Bueno, ¿y cuando no tiran la cadena? No, no, eso no pasa. Eso no. Pero está bien o está mal que los mande a otro baño, que ponga al cartel solo hombres y mamaca. ¿Está bien eso? Me enojo muchísimo. Me digo que le enojo de ellos. Hay mucha gente que se está sintiendo identificada en la casa ahora, ¿eh? Sí. Hay gente, por ejemplo, que les enoja que dejen las puertas abiertas. A ver, uno, los disparadores dependen de cada uno, ¿no? Hay otras personas que van a decir, no, a eso no te puede enojar. Pero los enoja otra cosa que a vos no. Entonces, la convivencia es la búsqueda de acuerdos. Entonces, acá el tema no es la tapa, el tema es del inodoro. El tema es cómo hacemos los acuerdos. Entonces, la pregunta es, ¿esto pasa en otras áreas? O sea, ¿no nos podemos poner de acuerdo? No, es solamente en esta área. Muy bien. ¿Qué pasa que no podemos hacer el acuerdo? ¿Qué pasa que la otra parte no respeta el acuerdo? Entonces, hay que buscar algún tipo de solución. No sacar la palabra bien o mal, por ahí no es correcta acá. Hay que buscar lo útil o la solución útil o la solución inútil. Y hacer un acuerdo. ¿Hay alguna más, chicos, en la tribuna? ¿Se anima alguno? ¿Algún enojado? Sí, yo... A mí si hay algo que me recalienta es sacar a pasear a mi perra a la noche y cruzarme con uno que viene con el perro suelto y demás. Yo tengo que estar teniendo a mi perra cuando el... ¿Y se lo decís? No, pues si lo digo, ¿sabés cómo lo tengo que mandar? O sea, voy con el perro y a veces... Pasa mucho eso también, ¿eh? Yo la tengo a mi perra, Kira se llama. La tengo. En otro momento digo, no, pará, yo tengo un correa, que se joda, si se agarra. A Kira la va a lastimar, pero bueno, es como que... Bueno, pero viste, es un tema. Ahí yo te digo, me pasa también. A Ramoncito siempre lo saco atado y hay gente que lo saca suelto y por ahí cuando vienen un perro medio cachorron, le salta para jugar a Ramón, Ramón tiene pocas pulgas y le tira... Y me dicen, che, es malo. No, vos tenés la perra atado, el perro atado. Siempre uno tiene que volver al objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo en esta situación? ¿Cómo lo puedo resolver? No en cómo puedo descargar la bronca. Entonces, ahí entra la racionalidad y la búsqueda de las soluciones que funcionan. Entonces, si sabés que esa persona pasa siempre, lo podés plantear, obviamente, decirlo. No entra en razón salir otro horario, cambiarlo. A ver, acá también entra la flexibilidad y la búsqueda de tu propio objetivo. ¿Por qué? Porque toda batalla que te plantea el otro, aunque la ganes, perdiste. Porque la eligió el otro, no vos. Mirá, Franco, a mí me enoja muchísimo cuando mi mujer demora media hora para estar lista. Si le digo que vamos a un lugar y es a las 8, ella está lista a 8 y cuarto. No sé qué hacer para que cambie esa conducta y las últimas veces me estoy sacando y es motivo que charlamos por posible separación. Bueno, la negociación, la pareja, había una psicóloga, escribió un libro, ¿no? Las negociaciones de cada día para las parejas. La pareja tiene que aprender a negociar. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa que el otro no respeta y no acepta lo que a mí me molesta? Eso también hay que investigar a la vez, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Hay algún pase de factura? ¿En realidad no me importás, hay bajo nivel de empatía? No, pero hay gente que lo hace ya porque yo también tengo un amigo que nunca podés, si yo tengo que ir a un evento o algo y él me acompaña, yo le digo, si es a las 8, le digo que es a las 7, para que a las 7 y 10, 7 y cuarto de mi caso. Hay que buscar la negociación y poner en palabras, che, mirá, me molesta esto, me molesta. Hay que ponerlo en palabras, estoy enojado. Y poder verbalizarlo sin agredir al otro, porque si vos tenés la cabeza hueca, mirá, con esa cara, ¿qué te pasa? O sea, lo estás invitando al otro a subir al ring y a veces están los provocadores que te invitan a subir al ring. No te subas porque no elegiste esa batalla, ¿no? Y una vez estaba discutiendo, había en una situación, estaban dos personas discutiendo, fuerte, ¿no? Fuerte. Dame la pizarra, ¿eh? Sí. Y uno se sacó, a los gritos, ¿viste? Se sacó y estaba Juan Carlos Cunesos, una anécdota para el director. Y entonces le dijo, Juan Carlos le dice, después que se separaron, le dice, che, te puedo hacer una pregunta así, ¿cuántos años tenés vos? Treinta. Cuando tengas cuarenta años, te vas a acordar de esta pelea. Le dijo eso. Genial. O sea, lo que le quiso decir es, después que uno crece, cuando mira para atrás y dice, ¿cómo me pude enojar pelear por esta tontería, no? Entonces, a veces el cuadro en perspectiva, porque hay gente que... ¿Me das tips para no enojarse? No. Dale, no seas malo. Así le mostramos a la gente antes de terminar el programa. Tres, dame. Tres tips. Primero, reconocer el enojo. Cuando uno está molesto, ¿no? Decir, no estoy enojado, nada, te pisan el pie, no, no es nada. Porque eso va al cuerpo y después sale el síntoma, ¿no? Dale, otro. Segundo. ¿Por qué? Porque lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. Sí, sí. Mirá, diré, si podés, el uno, cámara uno, hacemos un planito acá, me salió un orzuelo que me tiene como loco por estrés. Acá. Y hoy me dijo la maquilladora, ¿sabés por qué te salió el orzuelo? Mirá. Porque lo que la boca calla, el cuerpo lo manifiesta. ¿Se ve o no? Lo tapó muy bien si no se ve. Sí, se nota, se nota. Se nota. Dale que nos tenemos que ir. Bueno, segundo. No, te estamos cuidando. ¿Cuál es el objetivo? No, pero el segundo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo tengo? No, no, pero tips para no enojarse, estoy dando. El primero es reconocer el enojo, el segundo, un tip para no enojarse. Sí, delegar los disparadores. ¿Delegar? Sí. Y no lo va a entender la gente. Hay cosas, te lo explico, hay cosas que nos irritan demasiado, tratar de que las resuelva otro. Son los botones que nos tocan, que nos sacan. Bueno, no va a ser, pero yo quería hacer una plaquita para que la gente después la deje ahí puesta. Sí, ¿cuál es el objetivo? Delegar los disparadores. Vos te enojas algo, Hernán. ¿Cuál es el objetivo? Él saca al perro y viene el otro, el perro. ¿Cuál es tu objetivo? Tres. Salir y disfrutar con el perrito, sacarlo a pasear, etc. Tu objetivo no es salir a pelear. Entonces, la racionalidad en la emocionalidad. ¿El tercero? Ese. Te digo, malísimo. Si vos le decís a la gente, Tomá, pon esto en tu internet, ¿qué es delegar los disparadores? Y, Bernie, vos en las redes estás muerto, negro, porque tenemos que poner algo para que la gente vea, sí. Ah, vos querías poner en la... Dice el producto para mañana. Poner en palabras cuando estamos enojados. Poner en... ¿Y cómo? Sin putear. Poner en palabras cuando estamos enojados, sin agredir. Perfecto. Cuando estamos enojados. Estamos enojados. Y lo segundo, dos, te doy. Si estás muy enojado, posponer el conflicto. Eso quería yo. Para más adelante. Eso. Esa era la tablita que quería hacer. Porque esta no se entiende, la verdad que... No, eso ni yo lo entiendo. Pero si me ve que estoy haciéndote la tablita, Bernie. No, claro. Te pedí tips para no enojarse. Yo para ver cuánto te enojabas lo hice. Claro, es que yo me estoy yendo a dormir y me pones esto y yo te digo, ¿qué es? Delegar los disparadores. Decirle al tipo que dispare... No, nada que ver. Bueno, mañana te voy a pedir una tablita. Así nos vamos como hacíamos antes. ¿Te acordás de esa tablita que fue? Sí. Bueno, vamos a hablar de la felicidad. ¿Tips para ser felices? Dale. Ese me gusta. Dale. Gente, gracias por habernos acompañado. Si Dios quiere, mañana, Ramoncito, Bernardo y yo, volvemos a la TV Pública a las 12 de la noche para hacer otro. Feliz vida. Yo no te pido un beso, baby, te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que viajemos a la playa.